Sí, yo estoy dispuesto a lo que el míster me ponga, a dar lo máximo, los minutos que aprovechar. Sí, era difícil jugar, aparte con el viento que hacía era muy... el balón, pues difícil cogerlo, pero bueno, por lo menos los tres puntos importantes y ya está. No, sí, claro, la tranquilidad de que por lo menos acabamos un poco de esa zona y sobre todo ir consiguiendo puntos, punto por punto, partido. Sí, como ya dije, yo estoy dispuesto a cuando el míster quiera y los minutos esos a aprovecharlo al máximo. Era un partido muy importante, nos lo hemos llevado y yo creo que al Alcalá le hemos dejado tocado y es bueno ya empezar a quitarte rivales en la lucha por la salvación. Sí, fue un partido complicado, un partido muy feo, el campo no estaba en las mejores condiciones. Hoy, bueno, hemos podido en la primera parte un poco más, en la segunda con el viento también se ha complicado y yo creo que es importante porque hemos sido efectivos, hemos sido muy compactos y hemos sabido sacar el partido adelante. O sea, al final cuando tu objetivo es la salvación, cualquier jugador piensa llegar a Navidad con los 20 puntos, yo creo que ya los hemos pasado y también pensando en el domingo que es el mejor momento para ir. Ellos no están en el mejor momento, en casa se le han ido los dos o tres últimos partidos y oye, pues vamos a ir allí e intentar hacer algo positivo. Sí, últimamente estamos encajando poco, estamos trabajando bien, esto desde arriba, se ve que cuando el balón llega tocado pues al final atrás solo tienes que robarlo, que no es lo mismo defender cuando ellos también están cómodos, así que es trabajo de todo el equipo. Bueno, ellos nos han salido muy altos y era difícil encontrar por dentro, por fuera tampoco estábamos muy finos con el balón y al principio nos ha costado un poco, sí, luego ya hemos corregido a partir del descanso y oye, pues cuando hemos podido encontrar por el tiempo, el aire, pues hemos encontrado mejor en la segunda parte. Sí, hay veces que hay que echar una pequeña bronquilla o cambiar un poco la actitud, que esto hay que sacarlo adelante y entre todos y en cuanto hay dos o tres que no están, pues oye, yo, vamos, no es que sea quien para decir, pero que también tienes que sacar algo de genio y algo de casta para darle la vuelta a las situaciones.